A continuación, gala de reconocimiento salvadoreños comprometidos. Sonría, está con el 2. Sonría, está con el 2. El siguiente programa es Clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Clasificación A, para todo público. Y observar a tu alrededor, tanta lágrima, injusticia, hambre y mucho dolor. Llega a esta mano, que acaricia el corazón, que alimenta y que fomenta, junto a otros el amor. Ángeles de Dios. Salvadoreños, comprometidos por amor, y dedicados por el completo, a luchar sin condición. Salvadoreños, comprometidos por Dios. Construyendo cosas buenas, mejor es salvador. Salvadoreños, comprometidos por Dios. Salvadoreños, comprometidos por Dios. Por un mejor es salvador. Por un mejor es salvador. Por un mejor El Salvador Por un mejor El Salvador ¡Bravo! Muchísimas gracias, muy buenas noches El Salvador Qué bonita nueva versión de nuestro jingle hermoso de salvadoreños comprometidos Gracias por estar aquí en nombre de Fundación TCS Les damos la más cordial bienvenida a esta novena edición de salvadoreños comprometidos Buenas noches Mario Muy buenas noches Gina, buenas noches El Salvador y nuestro público presenta Hoy estamos en la gala especial de reconocimiento de salvadoreños comprometidos 2022 Una noche especial en donde vamos a conocer cada uno de los proyectos de los finalistas Y de cómo su corazón también les ha llevado a impactar la vida positivamente de sus comunidades Así es y hay que recordar como cada año que uno de los tantos objetivos de hacer este programa tan especial Producido por Fundación TCS es recordar la generosidad, la empatía de estos cinco finalistas Que no solo nos contagian y nos inspiran sino que yo siento Mario que nos llevan a realizar De que todos si nos comprometemos podemos poner nuestro granito de arena y construir un mejor El Salvador Y Gina, les quiero contar cómo fue que se realizó todo lo que tiene que ver con salvadoreños comprometidos en este año